Y a nombre del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministro Martín Lema, de la Subsecretaria Andrea Brugman, del Director Departamental Andrés, que hoy aquí reconoció el trabajo de los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, volvernos a comprometer como Ministerio a seguir trabajando en esto que este seminario muestra como algo clave, que es esta interinstitucionalidad que se ha demostrado durante todos estos años, en los que he podido participar y ver desde la gestación de este seminario, que comienza, es verdad, desde marzo a llamarte, para ver si realmente vamos a trabajar en el seminario de nuestros equipos de acá, de Mercedes, de Río Negro, de Paysandú, pero además de todo, de Colonia, además de todo, ver a los equipos operadores que hacen el esfuerzo de dejar las horas también, de estar con los niños para estar hoy acá, para formarse, para capacitarse. Un aplauso para los funcionarios, tanto del INAU, tanto de las asociaciones civiles, las organizaciones que llevan adelante Plan CAIF, y a los del Ministerio de Desarrollo Social, que hoy acá se encuentran, que hace dos días que vienen generando instancias en este departamento de formación también para nuestros equipos, supervisores, facilitadores, operadores de territorio. Es una tarea que, como decía Pablo, puede ser que sea de vocación, pero saben que es de corazón. O sea, la primera infancia toca el corazón. Cuando yo llegué en el 20, lo primero que me dijeron fue, cuando empieces a trabajar esta temática en serio, lo vas a sentir de acá. Y eso es lo que se nota acá. Todos los que están acá y están ahí, lo sienten de acá. Y eso es sumamente importante para cambiar la vida de los niños. Les deseo una jornada espectacular para todos de formación y capacitación. Nuestro Ministerio se sigue comprometiendo a fortalecer nuestro anclaje territorial, a mejorar el trabajo integral de asistencia a esos niños, pero también a esas familias y a sus vulnerabilidades. Y bueno, buena jornada para todos. Muchas gracias.